Pyramid Previous On PYRAMID 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 OJO, ANONYMO ¿Qué haces aquí, hostia? Estas venido de... Madre... Pero entra, coña, está... Estas venido de Rusia sólo para venir... Madre mía... Anche, quédate ahí Estas venido para ver los regalos de Navidad, ¿no? Pues bueno, venga, empecemos con ambos, sí, un momento Antes que nada, me voy a ir para acá Por Dios, es que apunta esto Pero mira esto, tío Game Capture HD La capturadora, tía puta Bueno, venga, vamos para mi cuarto que... Que tengo que enseñar todo esto y el contenido de mí, ya, no Bueno... Espera, abre cuando yo te diga, ¿vale? Tran... Tranquilo No, no va a pasar nada A ver cuando yo te diga sólo, ¿eh? ¡Abre ahora! ¡Hostia! ¡Abre ahora! ¡Hostia! Coño Bienvenido a mi puto cuarto Vale, ya he hecho la tontería Bueno, vamos a empezar con el unboxing principal Bueno, para empezar, este Pikachu ¡Papá, chú! Vale, ya ¡Papá, chú! ¡Papá! 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 Ya hemos puesto el primer objeto Anonymous Me ha salido sólo, me cago en la hostia Bueno, como podéis ver, tengo una amplia colección El partner me lleva para mucho Este mes he ganado un céntimo Y la Me ha llegado para mucho Sin ellos no habría conseguido todo esto Y bueno, están los Stub Troopers De Star Wars y sobre todo Estos chavales, que es que estos son los putos Ami, que están aquí Kylo Ren, Darth Vader Bueno, a Darth Vader ya lo visteis en mi interior Y por Dios, mirad esto, joder He puesto una mierda nueva aquí puesta Y he puesto esta mierda en mucho Minecraft, como sé que le gusta El fósil, y claro, pues he puesto esta mierda Y claro También está La mierda esta Que ya la visteis En mi Apunta esto En el puto video ese que hice Están aquí las espadas láser y ahí están pues Lo que viene siendo la figurita de Star Wars Sabéis que yo soy muy friki de Star Wars Bueno, ha venido varios cambios en mi cuarto Te he puesto la mierda de esto de muñeco Y el Pikachu que está ahí medio violable Y pues Pues nada, más que eso No me han traído nada más a estos reyes Bueno, también me han traído Estos cascos ocelos Y lo que viene siendo La silla esa Bueno Ah, que mola Es que tío, es que mira Esto Esto, mira Ojo, se reclina, eh Es que se reclina Es que esto Tiene hasta posa vaso esto Pero no lo quiero enseñar Porque es que Me da pereza Y eso No tiene posa vaso Bueno, vean Corta, ya me cago en la hostia Corta Espera Espera Ya Ya te vas, Anonymous No tienes por qué irte A ver, un momento Voy a coger el sable Hace un segundo Que puedes No, no, no Mira para mí, mira para mí, Anonymous Amigo Mira, Anonymous, mira No puedo dejarte escapar A ver, necesita hablar contigo Un segundo Así que bueno Esto me va a dar más a mí No, no, tranquilo No puedo moverte Te he atado a mi silla Mira, Anonymous Tú y yo teníamos que hablar De algo muy importante ¿Ves este Pikachu? ¡Esto te va a pasar a ti, hijo de p***o! Ahora, mira Ahora mismo no puedo dejarte escapar A ver, sé que somos amigos Pero A ver ¿Te acuerdas En esa época Justo cuando yo grabé El capítulo de... El vídeo ese que yo hice De FoxyCraft, ¿no? El de... Especialmente suscriptores El de... Sí, ese El que grabé De un niño rata Bueno Tú en ese momento me apoyaste Pero me acabo de dar cuenta de una cosa He entrado en tu cuenta Y le has dado dislike Y no... No, dislike no Eso ojalá Le has dado like A ese vídeo Antes de FoxyCraft Y eso para mí Es una cosa Pero que me des dislike En un solo vídeo Tú que eres mi amigo Anonymous ¿Ves esto? Me he comprado una máscara ¿Sabes? Ya no vas a necesitar esa máscara Porque te la voy a arrancar de cuajo Vale, a ver Esto es lo que tienes que hacer Tienes que hackearle el canal A ese de Foxy Que la me cago en la p***a Que ya está la polla Que me traiciones ¡Coño! Así que Vas a hacer eso Vale Anonymous Vas a caguear el mal ¡Dente al canal! Lo del unboxing Es hacer una cosa Para llevarte aquí Y secuestrarte Cago en la hostia Aunque bueno También me gusta enseñar mis cosas Por ejemplo Aquí tengo las medallas de canto Y ¡Me cago en la p***a! A ver Esto es lo que vas a hacer Vas a hacerte multi-cuentas Y vamos a hacer un directo En el cual Le damos dislike A Pikachu En ese directo Que será mañana O al siguiente O cuando me salga de la puerta En ese directo Jugaré yo contra suscriptores Y quiero que tú Estés Le des like No como me has hecho En el anterior directo ¿Me entiendes? Así que Lo siento Esto no es nada personal ¡Puta espada! Siempre ¡Aaah! Pero no Digo Anonymous Me cago Siempre me confundo Tienes que quedarte aquí Tres días en el teraptero de atrás A ver Mira Es que sin ti No puedo empezar el directo Y comprenderás que No te puedes ir ahora mismo ¿No? Comprende Así que bueno Vamos a encontrar Que gane en esta batalla De la vez a ver De la vez Te podrá ir Pero como no vas a ganar Obviamente te vas a quedar aquí Así que venga Y no luches así como una vida De la vez De la vez De la vez Hasta que te caigan ¡Aaah! 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 A ver Vale A un poco Es como no Lo haré Que es al lado, el panel esta bien rata como te enseño maestro chopper maestro chopper no puedo decir arte aaaah estas muerto pus estas muerto maldito hacker NO PARA DE APAGUARLO te vas a quedar aqui y vas a hackear a pikache no puedes con mi poder anónimo NO PUEDES no puedes Puedo jugar contigo todo lo que me saca de la coña ¡Has ganado! Bueno chicos, después de este pequeño corto Haciendo a la vez un unboxing de lo que me han regalado Vamos a ir a lo importante A lo que de verdad quiero hablaros yo A ver, como veis aquí he puesto varios juegos Son los juegos que me he comprado Y quiero deciros cuál va a ser el futuro del canal A ver, como habéis visto en el pequeño corto Navideño, o como lo queráis llamar Me he comprado una capturadora La cual, cuando aprenda a usarla Que será dentro de... 4 o 5 días Vamos, dentro de 4 o 5 días más o menos sabré usarla Pues... Empezaré a subir juegos como Battlefront O GTA Bueno, GTA será para más adelante Empezaré a subir juegos como Battlefront O algún juego con algún amigo mío Y... Pero esto no le voy a dar a ver He clasificado los juegos que me han comprado En dos clases A ver, este es el juego que voy a subir Casi diariamente cuando yo aprenda a usar la capturadora Y estos tres juegos quiero que me digáis en los comentarios Porque va a ser... Uno de estos tres va a ser nuestra próxima serie A ver, después de Pokémon Mystical Obviamente voy a subir uno de estos tres juegos Dragon Ball Z Xenoverse Minecraft Modo Historia O LEGO Jurassic World Vais a decirme en los comentarios Que... Cual de estos tres juegos queréis que juegue Después de... De Pokémon Mystical ¿Entendéis? Porque tampoco es que le quede mucho a la serie Pues bueno, quiero que me lo digáis en los comentarios Para todas las personas que estén viendo este vídeo Que vean mi canal y quieran estos juegos Tenéis que jugar entre estos tres juegos Y... Bueno, pues eso Hablando de Battlefront Battlefront Como habéis visto en el vídeo Supongo que habréis deducido que soy un gran fan de Star Wars Voy a subirlo diariamente No... No es obligatorio que lo veáis Obviamente Obviamente Blasco, obviamente Pero digo que tampoco os enfadéis O le deis mucho dislike Bueno, podéis darle si queréis No os gusta Pero bueno Que... No queréis que voy a cambiar mi contenido de Pokémon Por este contenido de Star Wars Solo lo voy a subir... Cuando aprenda a usar la capturadora Lo voy a subir... Pues... Yo qué sé Diariamente no Pero casi siempre, ¿no? Va a ser como una especie de serie diaria Y sobre todo La capturadora Game Capture HD 2 Vaya nombrecito Pues... Sirve para grabar tanto la Wii U Como la PS4 Y... Muchas más consolas Por eso que también tendremos juegos de Wii U Los cuales subiré Cuando... Cuando... Cuando acabemos estas 3 series Y cuando complete todo Porque claro Tener que mover la capturadora Conaltarla a la Wii Que está en la otra habitación Y... Vamos, un gran trabajo Mmm... Pues... También tendréis juegos de Wii U Y... De... Entonces... Voy a intentar... Voy a... Tengo un propósito para este año A ver, este año Voy a intentar Mandar mi Nintendo 3DS XL a Japón Para que así podamos Grabar juegos de Pokémon Tipo Pokémon XEY Pokémon Rubio Mega Pokémon XYZ O cualquier otro juego que salga En... En 3D En 3D... O sea, en 3D Obviamente en 3D no En Nintendo Y... En todo este año Voy a intentar Hacer eso Voy a intentar mandarla O... Así que tranquilos Que el año que viene Seguramente Voy a intentar Que... Vamos Que lo que intento es decir Que el canal no se va a quedar Sin ningún juego de Pokémon De la nueva generación A lo que vengo Que... Aunque salga Pokémon XEYZ Y yo haya enviado Mi consola a Japón Obviamente Voy a empezar por Pokémon XEY Y después empezaré por Pokémon XEYZ Y antes de subir Pokémon Rubio Mega Subiría mi canal Pokémon Rubio Normal Así que... Tranquilos Todo a su debido tiempo Tenéis que escoger Que de estas 3 series Irán después de Pokémon Mystical Y... Y bueno Ya no tengo nada más que explicaros Bueno Espero que os haya gustado Este pequeño corto navideño En el cual Me he centrado más en el corto De la lucha con el Spider Laser Más que En el unboxing Que yo quería mostraros Pero bueno Ya habéis visto Todo más o menos Lo que me han dado Y también quiero hablar De las aperturas Pokémon O sea Las aperturas de cartas Pokémon Bueno Toda esta parte La podéis pasar Podéis terminar el vídeo Y... Pero esto es para los que Están interesados en el canal Las aperturas de cartas Pokémon Las volveré a subir Porque Me van a comprar una edición especial Bueno Voy a hacer más diario Eso de Tener cartas Pokémon En el canal Porque He visto que ha tenido Bastante apoyo Y... Tranquilos que seguiré subiendo Para los que quieran Que ya no voy a subir más Y bueno Hasta la próxima Y adiós